Aquí estamos en nuestro almacén, donde tenemos barriles de envejecimiento regular y tenemos nuestra área de solera. Que les explicaba que la solera es este ron que utilizamos especial para el gran añejo. Normalmente en nuestra forma regular de envejecimiento, los barriles se mantienen en esta forma vertical. Cuando nosotros vamos a llenar nuestros toneles, entonces escogemos lo mejor que tenemos en el envejecimiento regular y por esto es que rellenamos nuestra solera. Y se rellena con ron de un mínimo de 4 años. Así que ya va a tener 4 años de envejecido, de madurado, para llegar en este sistema, donde bien lentito está en el tonel superior. Cuando nosotros vamos a usar, utilizamos el de abajo, rellenamos con el del medio, el del medio con el del tope, nuevamente el del tope, con productos de los mejores que tenemos, de 4 años de envejecido. Así que este es el sistema y el solera te da un carácter muy especial al producto. El envejecimiento es lento, es suave, con la forma del tonel sale un producto sumamente sedoso, rico en boca. Gracias. 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 Gracias.